Esta noche, en su noche fornórica, muy agradecido por estar participando con nosotros, porque quienes van a ser beneficiados no es la institución, sino esos niños al casino de extrema pobreza que están esperando por sus paquetes escolares. Y empezamos en Choc, sin más preámbulos, tenemos la presencia de Pedro Caicho y su grupo musical. Él también es una persona que siempre está apoyando, colaborando con las instituciones peruanas. Es un reconocido interno de nuestra música y de la música popular. Entonces, ni corto ni peregroso, aquí tenemos a Pedro Caicho. Hace tiempo que mi vida no tiene valor, será porque adentro mío llevo un gran dolor. Si diste no volverá, aquella noche yo morí. Desde esa noche nunca bajé a reír, llevo dentro el castigo de no ser de pie. Para saber qué hora sientes en ti, que te he perdido para siempre. Como te digo que me enseñes a vivir, si cada noche me muero de recordar tu gran amor. No puedo más vivir sin ti, lejos de ti voy a morir. Lejos de ti voy a morir, hay como duele vivir sin ti. Lejos de ti voy a morir, hay como duele vivir sin ti. Desde esa noche nunca bajé a reír, llevo dentro el castigo de no ser de pie. Lejos de ti voy a morir, llevo dentro el castigo de no ser de pie. Para saber qué hora sientes en ti, que te he perdido para siempre. Como te digo que me enseñes a vivir, si cada noche me muero de recordar tu gran amor. Lejos de ti voy a morir, llevo dentro el castigo de no ser de pie. Lejos de ti voy a morir, hay como duele vivir sin ti. Lejos de ti voy a morir, hay como duele vivir sin ti. Lejos de ti voy a morir, hay como duele vivir sin ti. Lejos de ti voy a morir, hay como duele vivir sin ti. Y seguimos bailando. Lejos de ti voy a morir, hay como duele vivir sin ti. Lejos de ti voy a morir, hay como duele vivir sin ti. Cuántas veces te he visto sufrir, sobre mi pecho de victoria ojal. Por alguien que nunca te amo, que nunca te corre con Dios. Me miras como duele vivir sin ti. Me miras como un amigo más, mientras que yo me muero por tu amor. Escucho los manuelos de mi suelo, soy, que el silencio se muere de amor. Tú lloras por él, mientras yo lloro por ti. La vida no pone camino tan distinto en el amor. Tú sueñas con él, mientras mi sueño eres tú. Si supieras que muero de ganas por confesarte mi amor. Que te amo. Eso. Otra vueltecita. Y al final te he visto sufrir, sobre mi pecho de victoria ojal. Por aquí que nunca te amó, que nunca te correspondió Me miras como un amigo más, mientras que yo me muero por tu amor Solo un pañuelo de consuelo soy, que si de hecho se muere el diálogo Tú lloras por él, mientras yo lloro por ti La vida no pone camino, tan distinto se llena Tú sueñas con él, mientras mi sueño eres tú Si supieras que no era un de gana, puedo besarte Mi amor, que te amo Eso Burra, que me mando Epa Burra, que me mando